Así estamos nosotros, Los Salvajes, de 3 a 7, este segmento nuevo. Bueno, no es tan nuevo, pero le gusta a la gente. ¿Sabes que eres cornú cuando...? Exactamente. ¿No es nuevo? Bueno, para un montón de oyentes nuevos, es como que diacho, eso es lo nuevo. ¿Sabes que eres cornú cuando...? 787-622-9470. Tíranos para acá y nos dices tú, ¿sabes que eres cornú? Si usted me oye así es que estoy con una pompita de asma, disculpen. Tango. Mala mía es que si me vienes respirando raro es eso. Pero estoy para ustedes, estoy aquí. Tengo uno, tengo uno. Sí, dale. ¿Sabes que eres cornú? Si tu mujer te dijo hoy que iba para la universidad porque tenía que entrar a un trabajo y después se iba. Que no iba a clases, pero que tenía que... Un día que hay un apagón y suspendieron las clases en todos los recintos. Si tu mujer te dijo eso, tú sabes que eres cornú. ¿Sabes que eres cornú cuando...? ¿Cuándo...? Vamos a entrar en línea con gente que sabe de esa pende. Que brea con gente... Pues entonces tiene que ser chino cangre. Dímelo, Daricito, el compito de John Gold. ¿Sabes que eres cornú cuando...? ¿Sabes que eres cornú cuando en el celular de tu jeva ella tiene KeepState o cualquier aplicación de esas de guardar fotos y videos y ella nunca te envía fotos o videos ni tú a ella? ¡Uf! ¿Ah? ¿Ah? Lo que tiene es un almacén de boskis. En orden alfabético y de mayor a menor. No, Toto Ashkis, que es de ella que envía también. Pero ustedes no sirven. ¡Wow! ¡Ay, Bill! ¡Ay! ¡Binne! Eso no se puede. Que tú sabes que... Que tú sabes que todo el mundo eres... ¿Qué? En el apagón le dio buscar... Buscar fotos. ¡Ay, bendito! Buscar fotos y buscó una foto de ella, va. Para no pasarla aburrido. ¡Foto todo! Todo combo la tiene, la foto de ella. Sí, foto todo el combo. ¡Ay, Dios! La que dice... ¡Ah, tú tienes esa también! ¡Ah, pero sé que es esta! ¡Esta se ve más cerca! ¡Wow! Conversación la de Chino Cangri y Mario V. ¡Ay, señores! No, espérate, 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 espérate un momento. Yo estoy aportando al tema. ¡Está hablando con él! Estamos hablando del tema. O sea, esto es algo... Una situación hipotética de esas. ¡Oh, que mira! Situación hipotética. Escucha Chino Cangri, señores. Suponiendo. No, tú no supones nada. Tú no supones. Tú no supones. Sí, sí, tú no. ¡Wow! Suave, Chino. El Chino Cangri también. Con nosotros ahí está Correa. Dios nos cuide. Correa. Correa. Me dice producción que se le cayó. Gabriel. Gabriel. ¡Mario, coño! Los monstruos, men. Así es, así es, así es. Nos dicen... Llegaron los monstruos, men. Eso es. Gabriel, ¿sabes que eres Cuenú cuando... Sabes que eres Cuenú cuando sales muy temprano de tu trabajo, tu mujer no solo espera, llega a tu casa, siente ruido raro, cuando de momento entra, tú ves ese revolú, te sumas por la puerta de atrás y tú ves el pacto moviéndose y tú ves media, el zapato. ¡Moviéndose, moviéndose! ¡Moviéndose! Como que pasó por ahí. ¡Ay! ¡Qué mal! ¿Sabes que eres Cuenú? Tengo a Correa. Ahora sí me dice producción. ¡Correa! Oye, ¿sabes que eres Cuenú cuando la doña tuya se ve en mamón y tiene en falda y con el pelo moja aún? ¡Qué mal! ¡Ay! ¿Sabes que eres Cuenú cuando con Coyote y Mario? ¿Jonah? ¿Qué? Hola. Hola. ¿Sabes que eres Cuenú cuando... Cuando tu marido una vez llega a tu casa con un jiqui en el cuello y te dice que fue la tuerca del carro cambiando la goma. ¡La tuerca, la tuerca! ¡El marido en tu vida está duro, oíste! ¡La tuerca! ¿Quién había oído eso? ¡La tuerca! ¿La tuerca? ¿La tuerca? A lo mejor tú entendiste la tuerca, pero él dijo la puerca de... Sí, la puerca que la mordió. Que le dice así de cariño. La puerca que... Cuídate mucho, Jonah. Gracias. ¿Sabes que eres Cuenú cuando tu mujer llega con una planta eléctrica de casi mil y pico de dólares y dice que se la ganó el trabajo de casualidad ese día? Sí, ese día. Que ahí apagó. No fue que me la gané una rifa. Hicieron una rifa. Hicieron una rifa. ¿Hicieron una rifa? Sí, sí. Y el jefe. Me la gané. Pero esa es la planta dura, la que prende de casi toda la casa. Sí, papi. Vamos a aprovecharla, tranquilo. Vamos a aprovecharla. Ángelo. Hello. Hello. ¿Sabes que eres Cuenú cuando...? Mira, ¿sabes que eres Cuenú cuando llegas a tu casa y tu vecina, tu vecino te está dando luz y tú no tienes planta ni nada? ¿Sabes que eres Cuenú cuando, Correa? ¿Sabes que eres Cuenú cuando llega a ella con el país de los nenes y dice que el país llevaba tiempo sin ver los nenes? ¿Sabes que eres Cuenú también cuando tu mujer un lunes se afeita toda para ir al trabajo? Ah, un lunes. No, un viernes de weekend contigo. Un lunes. Un lunes. Lunes. Para estar Cicala para el trabajo. Que estuvo toda sin descuidad todo el weekend. Y el lunes llegó temprano, super Cicala. Como si la de abajo de ella tuviese una entrevista. Espérate. Espérate, espérate, espérate. ¡Es a diablo! ¡Es a diablo! ¿Qué van? ¿La van a hacer de él? Y te dice eso mismo. Es que tengo una entrevista. Sabes que nosotros estamos en un piso alto, pero la entrevista es abajo. Sí, la entrevista es bien abajo. Voy con Glenda en Sabes que eres Cuenú cuando... Glenda. Hello. Hola. Sí, cuando enfrentas a tu marido y empiezas a gaguear y a gaguear y a gaguear. Mató ahí también Glenda en Sola. Sí, sí, cuando lo pillas y empiezas como que a titubear, a gaguear. Ay, tú sabes que eres Cuenú. Ay, sabes que eres Cuenú. ¿Cuándo? Ahí tengo a Panda. Panda, ¿qué pasó? Bienvenido. Saludos, saludos, muchachos. Mira, ¿sabes que eres una Cuenú cuando uno llega a la casa y pone el teléfono en modo avión? Sí, sí. Hay gente que sí, que lo hacen de verdad, pero hay muchos que no, a Mario. Sí. No, yo no entra... No quiero entrar en detalles. Claro que no, porque eso es bien estúpido. 6, 2, 2, 2, 9, 4, 70. 10 estúpidos. ¿Sabes que eres Cuenú cuando... Correa. Mira, Coyo, ¿sabes que eres Cuenú cuando tu mujer, Jay, se quita los pantalones y no tiene panty? Ay, 6, 2, 2, 2, 9, 4, 70. ¿Sabes que eres Cuenú cuando... Voy con quién? Con Iván. ¿Qué pasa, Iván? Sí. ¿Sabes que eres Cuenú cuando la mujer tuya lleva dos semanas en el trabajo y ya es gerente? Y entró de chivo, de casualidad, porque ya no era ni casi prácticamente... Era para ese trabajo y es gerente, jefa en dos semanas, Mario. Tacho. ¿Ay? ¿Sabes que eres Cuenú cuando tú eres calvo, tu mujer es rubia y hay un pelo negro en la bañera? Gabo. O un dreslo. Sí, o un dreslo. Gabo. ¿Sabes que eres Cuenú cuando? ¿Sabes que tú eres Cuenú? Tú sabes que a veces cuando uno lava ropa y no encuentra las cosas y no se encuentran las cosas, pero tú sabes cuando eres Cuenú cuando tú estás lavando ropa y ayudas a la doña a guardarla y pegas a ver medias de otros colores, de otras cosas, pero ya estás medias, ¿de dónde son? O si no, empiezas a ver panty bien lindos que ya ya usó y tú nunca los viste. ¿Qué tú nunca los viste? Eso es peor todavía. Panty nuevo que tú nunca viste. ¡No, no! ¡No, no! ¡Nunca! Ese es de bata con delillés y cosas. Sí, sí. Tú nunca los viste, pero ya están usados. Están usados y... Ay, papá, ser viejo, ¿tú no te acuerdas? Es que en realidad tú no me pones atención a mí. Tú lo que quieres es quitarme todas las ropas, ¿ves? Es que no te acuerdas por eso. Te dije, disfrútame, disfrútame, te lo he dicho. Sara. Hola, Sara. Hola, Sara. Sí, recuerden, cuando llamen para acá, sé que hay muchos nuevos oyentes. Bajen el volumen del radio y se comunican con nosotros. ¡Piedra! ¡Sara! Adelante, Piedra. ¡Llamen para acá! Eh, Correa, ¿qué pasa? Hola. Se le cayó, me dice producción. 622-9470. ¿Sabes que eres cuernú cuando...? Tengo a quién, a... Tengo a Carmen. Hola. Hola. Carmen, adelante. ¿Sabes que eres cuernú cuando...? Cuando el teléfono tiene bloqueado. Uf. No, eso ya... Eso ya es como que... Ella está sentida. Ya lo de ella es... Sí, ya lo de ella es personal. Sí. Nicole, hola. Hola, hola. ¿Sabes que eres cuernú cuando...? Cuando tu novio está abierta de la residencia de Judea y se va con sus amigas porque no las deja a ellas por su relación. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo fue? Espera, 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 espera. Dale para atrás otra vez. ¿Cómo fue, Sara? Perdón, Nicole, Nicole, Nicole. Nicole. Ajá. Cuando tu novio te dice Sara... Tu novio te dice Sara. No, 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 Nicole. Ajá, ¿cómo fue? Cuando tu novio está abierta de la residencia de Judea y no deja a las amigas por su relación. Ah, él siempre está con las amigas del para arriba y para abajo y a ti no te saca. Ella no me saca. Ah, porque a ti... Y a ella tampoco le saca, a ella le mete. Exacto. Espérate, 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 espérate. ¡Es a diablo! ¡Es a diablo! ¡Woo! ¡Estoy on fire! ¡No! ¡No, no! ¡Nunca! ¡Ay, sí, sí! Voy con Nicole. Hola. Otra... Oye, Mario, no me dejes un solo. ¡Nunca, mi amor! ¡Nunca! Es... ¿Tengo otro? Sí, ¿sabes que eres con no cuando? Cuando el marido tuyo llega y rápido pone el teléfono a boca abajo. Ah, sí. No, tampoco, 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 tampoco. Sí, sí, sí. Tampoco, tampoco. Sí, eso es... Porque a veces... Lo que pasa es que ya la mente de ahí unas personas piensan que ya... Está bien, está bien, pero no, no, juzguemos. Dale, dale, dale. Dale, Nicole, dime la otra. Otra, 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 Nicole, otra. Sí, esa es válida también. Esa la voy a poner boca abajo. No, esa no vale. Cuando tú estás... Cuando eres con un negocio y tú puedes agradecer que tú traes a este negocio, ¿verdad? Y tú puedes llegarle, pero es que molesta que tú llegues sin avisarle. Sí, eso sí, eso sí. Ahí te la veo. No, y es más malo cuando él llega sin avisar al sitio y coge la mesa y pone el teléfono al rebelde. Lo hace doble. Ay, ¿sabes que eres con un cuándo? Déjelo ahí para arriba. ¿Cuál es el miedo, Mario Biai? El miedo siempre está para arriba. El miedo siempre está para arriba. ¿Cuál es el miedo, ustedes? León, Viriel. Ah. Hola, Sara. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿sabes que eres con un cuándo? Cuando viernes por la noche no tienes para gasolina y vas con los panas, pero entonces sábado por el día tienes para uñas, pies y pelo. Sí, sí, sí. Cierto, cierto. Voy con Gaby. ¿Qué pasa, Gaby? ¿Sabes que eres con un cuándo? ¿Sabes que eres con un cuándo? Cuando la mujer tuya sale un lunes más combinada que una papeleta entre Braciel y Pansy. Sí, cierto, cierto. Lo dijimos un lunes, que no pasa mucho y ella está bien combinada. Y dice, ay, déjame ponerme esta falda. No, más personas para salir. Ay, la quiero probar hoy para el trabajo. No, combinada con quimioterapia vaginal. O sea, que eso ahí no hay ni un pelo. Ustedes son una sucia, no sirve. ¿Dónde hay que ver con ese comentario? Eh, Raúl. Sí, ¿sabes que eres con un cuándo? Cuando sabes que no hay hielo en Puerto Rico y tu mujer llega con seis bolsas de hielo. Voy con Carolina, hola. Y el que le dio el hielo le está dando caliente. Sí, sí, sí. Le está dando hielo seco. Carolina, hola. Hola. ¿Sabes que eres con un cuándo? No me dejes sola, Carolina. No me dejes sola. Mira, ¿sabes que eres con un cuándo? No, cuando no te contesto las llamadas, pero los mensajes sí. Ah, cierto, cierto. Es que a lo mejor no pueden hablar. A eso tampoco. Sí, esa es dura también. ¿Sabes que eres con un cuándo? Te contesto, al menos te contesto. El del pueblo. El del pueblo, ¿sabes que eres con un cuándo? Cuando tu mujer te aprena y tú estás operado. No, ya ahí bendito. Y ahí te lambiste. Y tú te jodiste. ¿Verdad? Porque ya. Eres con un cuándo y padrastro, porque ese hijo no es tuyo. Hey, Mario. ¿Pase qué? Coyo, me parece que sí. Escuchas a los salvajes en la 9-4.